ya estamos de regreso nuestro invitado con nosotros aquí en la mesa ustedes lo veían pedazo celular porque trinaba que estaba aquí con nosotros al aire en este instante iván marine quien hace parte de la película si saben cómo me pongo para qué me invitan bienvenido para que ya que me mandaría este voy a verificar ya entrados en gastos vamos a mirar eso lo alcancé en twitter pero sí 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 ahí todos salieron divinos bueno si saben cómo me pongo para qué me invitan esta es una frase absolutamente colombiana juan paulo nos dice ahora que tiene un amigo que de verdad él le dice usted porque se portó así él le contesta eso sí yo pensaba que eso quedaba solamente la ficción bueno el personaje principal que lo interpreta mi amigo ricardo quevedo es un señor que tiene problemas con el alcohol entonces que siempre termina haciendo escándalos y hace una embarrada muy grande que arruina el cumpleaños de su hijo y a partir de allí entonces su esposa le pone un ultimátum que o ya o se acaba el tema del trago o se tienen que divorciar entonces le pone como prueba que vayan a un retiro de parejas como último intento para salvar la relación y allí se conoce con todos los demás personajes entre los que me encuentro yo que son muchas parejas que van con diversos problemas en sus relaciones y todos vamos a eso a intentar salvar nuestros matrimonios bueno pero la sinopsis y se la aprendió la gente en sus casas dice vea yo tengo tres películas colombianas para ver en estas vacaciones tengo el paseo de teresa tengo la de la suya si saben cómo me pongo para qué me invitan y nadie sabe para quién trabaja la de trompetero diga usted por qué tienen que ver esta y no las otras dos o si pueden ver las tres por qué de las tres a bueno si pueden ver las tres pues que mi dios los bendiga y pero porque la de nosotros básicamente porque con la nuestra están contribuyendo a que unas cuantas familias terminen de pagar su apartamento y el teléfono y el teléfono y el plan de dago ya tiene mucha plata también entonces nosotros no tanta entonces colaboren véalo como una no no hablando en serio se van a divertir mucho si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las películas que hicimos previamente con casi el mismo combo que fueron las dos de usted no sabe quién soy yo les les gustó les aseguro que esta sigue por la misma línea cómica entonces ya hay un sello de garantía que tiene la productora take one entonces por esa razón tiene que bueno personajes que hay allí en este resort donde van al encuentro de parejas entonces tenemos a la esposa intensa al marido conchudo a la celosa a la buenona al borracho y el mujeriego usted es el borracho el mujeriego el marido conchudo lo extraño es que creo que me dejaron por fuera porque mi personaje sólo el personaje vamos a aclararlo se llama genaro tiene un gran problema en la cama el hombre sí un problema si no podemos decir que es un problema duro sino que al contrario un problema blandito entonces que ese es el gran problema de esta relación porque pues a las mujeres pues también hay que trabajar y se compone se compone no puedo dañar el final el problema de mi matrimonio es ese que lo soluciona la buena hora que no sólo peor la esposa está muy chévere y todo pero pero sigue sin funcionar él le tiene un nombre un apelativo todos los hombres tenemos uno el del personaje es martillo ustedes como han bautizado de ustedes presentenlo en sociedad pero por favor es algo reservado pero hombre se llama espartana voy a salvar a todos de contestar esta engorrosa pregunta yo sé que mis compañeros quieren saber quién es la abuerona de la película aquí en la interpreta no eso está bien esa es otra buena razón para ir a verla eso está un nene río a ver quién es está jessica san juan está lina cardona está lis perera está chilima de holanda está yvonne gómez una cantidad de mujeres impresionantes y lo triste es que la mitad de ellas se enamoran de un personaje completamente extraño interpretado por freddy del por él pero hay que verse la película si quiere saber a quién votaron por ahí están en salas de cine desde el 4 de enero están en todo el país después sí sí estamos en todo el país y estamos supremamente contentos hoy nos notificaron que en los primeros cuatro días a partir del jueves que se estrenó ya hemos sumado 166 mil espectadores mi dios los bendiga si ustedes de los que pagó estos cuatro días para vernos mi dios me lo bendiga si no que es feo de taller acompáñenos en las salas de cine la invitación a cine si saben cómo me pongo para que me invitan y van mar y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros feliz año para usted a usted hay bien ahí también los espero en el teatro también está en el tatuante con mi show de stand up comedy con los ojos cuadrados allá en el cine y en el teatro